El Cuerpo de Bomberos está al apoyo para la seguridad de las personas que se están acercando hacia el aeropuerto Mariscal Sucre. Poseemos tecnología para verificar el estado de la temperatura de las personas que se están acercando. Vamos a brindar el apoyo conjuntamente con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en vista de esta alarma mundial que es en relación al COVID-19, se han instalado tres puntos de salud, los cuales están siendo atendidos por médicos y enfermeras. Estamos con termómetros digitales, en total son el número de seis. Es del contingente humano que tenemos, médicos, enfermeras que están con los equipos de protección personal, gafas, mascarilla, bata, guantes, gorro. A su vez estamos recibiendo el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Sí, al entrar nos tomaron la temperatura del personal de bomberos que están, que les veo con equipos todos tapados. Me imagino que es por lo del coronaví. Los excelentes, porque sí, uno está con miedo, ¿no? Si hay gente que estornuda y sí tenemos ese miedo y ahorita que nos controlan, mejor, para evitar que siga ese virus. Sí, me parecen excelentes, me parecen, porque así nos están cuidando a todo el país, en general. Entonces, sí me parecen excelentes. Incluso yo pasé ya la primera y después de la segunda vuelta me volvieron a tomar la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!